Me aburro los domingos, no sé qué hacer conmigo, por qué, por qué no tengo a mi muchacho Ya nada me divierte, ni el fútbol, ni el cine, no sé, no sé lo que será de mí Y tú, y tú, ¿qué has hecho enamorar? Y tú, y tú, tan solo piensas en bailar más Me aburro los domingos, no sé qué hacer conmigo, por qué, por qué, por qué vas a bailar sin mí Me aburro los domingos, no sé qué hacer conmigo, por qué, por qué no tengo a mi muchacho Ya nada me divierte, ni el fútbol, ni el cine, no sé, no sé lo que será de mí Y tú, y tú, ¿qué has hecho enamorar? Y tú, y tú, tan solo piensas en bailar más Me aburro los domingos, no sé qué hacer conmigo, por qué, por qué, por qué vas a bailar sin mí Por qué, por qué, por qué vas a bailar sin mí Gracias por ver el video